Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Bienvenidos a un nuevo parkourcito Últimamente lo estoy trayendo mucho, pero es que no os podéis imaginar La cantidad de parkour que están saliendo Súper guapos, tío Yo sé que lo estáis apoyando y con mola y tal Así que, os lo agradezco chicos Pero pronto, traeré también carreras con saltos Por la ciudad y cosas que os molan, ¿vale? Un beso En fin, pues estamos en un parkourito Multicolorcito, ponía ahí No sé lo que ponía sinceramente, pero bueno Me da igual, yo lo que quiero es jugar la carrera O sea, a mí me da igual lo que ponga en cualquier lado El color que tenga el cielo O como me huelan los pies, me da igual todo Solamente quiero jugar esta maravillosa carrera Cuidado amigos, que te caes En fin, vamos a darle cañita chicos, un momentito porque tengo puesto esto Es que no estoy viendo nada, es el problema, tío Ah, ah, ah Ah, que corre, es que tiene puesto el volumen del juego Como muy agudo, ¿sabes? En verdad Está bien, ¿cómo empieza la carrera? Dejándonos el pecho en el suelo Está bastante bien Es un buen comienzo de carrera, claro que sí Me parece increíble, sinceramente Va chicos, va, ¿eh? Vamos Abrimos ya el paracaida porque sinceramente Llego a esperar un segundo más Y habría muerto Por ejemplo, si hombre le ha pasado eso Va chicos, se viene el parkourcito con el Liberator, ¿eh? Se viene el parkourcito con el Liberator Qué guay, tío, hace tiempo que no he jugado con el Liberator La madre que me trajo al mundo Mamá, sácame de aquí, por favor Necesito un poco de ayuda Ojalá, alguien empujándome, tío Ahí, ahí, alguien empujándome, por favor No, verdad, venga, hasta luego Ya nos vemos otro día Verás tú la que se va a liar aquí Aquí no va a pasar ni el tato, tío Se va a liar una aquí, tío Tal cual, tal cual Tal cual, chicos Por favor, hermano, por favor, por favor Respetemos, respetemos, respetemos Respetemos, respetemos un poco No, 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 no Dime qué pasó, dime qué pasó Vale, 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 vale Yo lo que quería era pasar el primero Simplemente eso Simplemente esa era mi ilusión, tío Pasar el primero porque ahora el segundo ya es más fácil Porque no hay gente loca de la cabeza ¡No me empujes! Es que la gente es muy desgraciada, tío Es que la gente tiene una desgracia que flipa, tío La gente es que, la gente... ¡Yo! Nada, chicos, nada, nada, nada Estamos todos muertos, estamos todos muertos O sea, esto es algo evidente Es algo que todo el mundo sabe Y que todo el mundo sabe que va a pasar Y sabéis lo que más me jode? Que hay gente que ya se ha pasado esta zona Y me pone muy nervioso Porque sé que hay gente que ya se está pasando la carrera Y yo no puedo por culpa de que la gente me está tirando Que es lo que más me faxidia Mira, todo el mundo ahí en esa isla, tío Pero que no cabe y no os dais cuenta Ay, Dios mío, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Ya basta, tío, ya basta Vale, ya te voy a puja de hecho, ¿vale? Ahí, venga, lo tiramos Eso, ¿eh? Y ahora, por favor, por favor ¡No, no, no! Por favor, por favor, Víctor, 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 Víctor La madre que os trajo a todos, tío La madre que os trajo Es que esto es brutal, tío Vale, vale, me gusta, me gusta Me gusta que de repente No, 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 no Esto era... No... 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 Yo sinceramente no me pienso mover de aquí, ¿eh? Que era broma, que era broma, chicos Que en verdad me voy a levantar ya Y yo, de verdad, me jode muchísimo No poder pasarme esto estando ahí en el punto, ¿eh? Chicos, es que no me voy a mover No me voy a mover Lo siento, lo siento Lo siento Porque es que como me mueva Es que, chicos, que me tiene que empezar otra vez Es que miro a la gente y pasándoselo todo Y yo me rayo, ¿eh? Me rayo bastísimo, me rayo bastísimo Sinceramente me estoy rayando bastante Porque quiero pasarme esto y no puedo Por culpa de eso De la cantidad de aglomeración de gente que hay aquí Y es un problema bastante gordo Lo he visto es que esto es facilísimo, ¿verdad, tío? Si es que está tirado No, es que tengo que pillar antes un punto que hay ¡Ah, qué rabia me está entrando, tío! Vale, chicos, vale, vale Tranquilos, tranquilos, ¿vale? O sea, no os preocupéis que esto finalmente Nos lo vamos a terminar pasando, ¿vale? Yo quiero que simplemente confíes en mí como persona, ¿vale? Simplemente quiero que confíes en mí como persona, tío Es lo único que pido Es lo único que pido Es lo único que pido Un poquito de confianza como persona Ahí, ahí, ahí Que si me lo tengo que pasar más atrás Me lo paso más atrás Que tampoco hay problema, tío Que de verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, tío Que si me lo tengo que pasar más atrás Por cualquier... ¡Párate ya de empujar! Esto es... Es que no se puede, tío No se puede, no se puede, chicos No se puede Voy a tener que empezar otra vez la carrera Y meter menos gente Porque esto es imposible Es realmente Y apoteógicamente Imposible Me voy a pasar más atrás Ahora que estoy aquí más solo que la una Se la ha pasado ya a todo el mundo Se la ha pasado ya a todo el mundo Menos yo que soy un desgracia Pero ¿sabéis qué? Que voy a remontar esta carrera Porque soy Superman, tío Pienso remontar esto Vale, que tengo aquí... Vale, vale No sé si voy a poder, chicos No sé si voy a poder Pero lo voy a intentar por todos los medios O sea, yo confío en que la gente Empiece aquí a pegársela Muy vastamente Y llegue yo aquí Y me lo pase todo A la primera Como un champion del mundillo No llego, eh No llego, no llego No llego Soy tonto, soy retrasado Tengo... Tengo pelos en el culo Y en serio, macho De verdad Es que... Tengo mala leche, tío De verdad Te lo digo, eh Qué rabia, tío Qué rabia Es que me tengo que irte a pasar esto rápido Si no, apaga y vámonos ¿Sabes? ¡Bro, bro! De verdad El bro este, tío De verdad Me estoy cabrando una barbaridad, tío Os lo prometo, eh Me está entrando una rabia interior Que no os lo podéis ni imaginar Me siento frustrado ahora mismo De verdad, eh Me siento muy frustrado Me siento frustrado como persona Como ser Y como animal Homo sapien que soy Pero bueno Ah, que... Ah, 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 ah Que me pongo... Que voy tercero ahora Se me caen los huevos, tío Chicos, como yo remonté esto así de fácil ¿Cómo puedo ir tercero, tío? Es que este es el segundo, ¿sabes? Es que... Madre mía Es que estoy flipando Vale, vale, vale Ah, no, no, no Estamos activos Estamos activos, brothers Flip, ¿cómo puedo ir tercero? O sea, los que antes se lo han pasado Se lo han pasado hace media hora ¿Me estás diciendo de verdad Que hasta ahora no... No se han pasado eso? O sea, me quedo andonadado Sinceramente Lo flipo con este tipo de cosas Frena, frena, frena Sí, esto va a frenar mañana por la tarde A las cinco y media, más o menos Me quedo realmente andonadado, chicos Vale, eh Se viene Salto Hola, hola, hola ¿Cómo es? Chicos, que Ramón Hola, hola, qué guay Son saltos Con el Ruiner ¿Sabes? Ah, cómo, hola, eh Mira ¡Ah! Arriba, arriba, arriba Eso es Vale, lo malo es que el primero Se está escapando Y eso sinceramente Me abruma un poco Lo que viene siendo el cerebelo Pero bueno No, verdad Se estaba viendo venir Se estaba viendo venir Desde cuenta, además Ah, qué rabia, ¿no? Qué rabia haber faileado ahí Es que hay que como que Coger un poco más de carrilla ¡Oh! Sube, bro, sube Vale Hay que hacerlo desde Desde bastante atrás Para que le dé tiempo al coche Ay, señor Para que le dé el tiempo al coche A subir, ¿vale? El primero yo creo que ya No lo vamos a pillar ni para atrás El tío Ust, cómo se lo habrá pasado tan rápido De hecho, es que el primero es bueno El primero es Luis Que es un gran jugador, tío Un fiel suscriptor Y gran jugador Frena Atrás Arriba Frena Vale Atrás Arriba Vale Me gusta, me gusta Otra vez de atrás Este también se lo ha pegado aquí, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que si este hombre se lo ha pegado No se puede, Eche, tío No se puede, no se puede, Eche Imposible Creo que voy a poner el coche Súper para arriba Mirando Yo que sí, ¿qué hacéis? Buah, tío Eso es imposible Yo no sé cómo se lo habrá pasado Luis Tan rápido Yo estoy flipando, ¿eh? Sinceramente estoy flipando Cómo se lo habrá pasado tan rápido, tío Es que se lo ha pasado rapidísimo, ¿eh? O sea, tal cual Hemos llegado Hemos visto que estaba andando para arriba Se lo ha pasado todo el tiro Sinceramente me quedo... Ah, no, nada Hola Hola, bro 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 Ah, es que llevan los coches tuneados, tío Quizás, quizás Los coches tuneados tienen más potencia Creo yo Yo creo que sí Yo creo que sí, hermanito mío Vale ¡No! Tío, me ha faltado muy poco Y yo, ¿en serio? ¿Cómo me pasó esto, tío? De maldita carrera, chaval Súper difícil Era carrera de los huevos, tío A ver, Dani, repijo Ah, ya sé cómo me voy a pasar Que es que en verdad Si saltamos desde aquí Pero ponemos el coche súper inclinado hacia arriba Esto sube como, vamos Como la vida misma, ¿sabes? Sí, 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 sí O sea, no rayéis Lo que hay que hacer es ponerlo súper empinado para arriba Y ya está Mira, hacemos así ¡No, bro, bro! ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Es que esto es lo malo de meter gente nueva en la crew Cuando ya mucha gente se lleva en la crew bastante tiempo Pues son gente que juegan bien Juegan así, en plan, sin... Sin fastidiar mucho, no sé qué Pero como haya gente nueva, chaval Son más guarros que todo, ¿eh? Mira, mira Mira cómo sube, mira cómo sube Mira cómo sube Brutal, tío Me parece brutal Vale, para atrás Ah, a lo mejor quizás podemos saltar ¡Ah! Podemos saltar para atrás Claro, claro ¡Ostras, que me paso! Eh... Por favor, la cámara oculta ¿Dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? Ya se lo que vamos a hacer Vamos a saltar para atrás, ya está, tío Saltamos para atrás, ya está Ya sé cómo hacerlo, chicos No os rayéis ni un segundo más Que esto está hecho Cien por cien, ¿eh? Mira Atentos, ¿eh? Atrás, arriba Pipi, 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 pipi Es que a este se la voy a liar Cuidado, bro, que te caes Cuidado ¡Ay, que no me puedes tirar! Cuidadito Saludos Pues eso, o sea Realmente, si le damos para atrás Lo tenemos hecho del tirón No me tires otra vez, ¿eh? Por favor Hacemos así Y ya estaría ¡Qué guay, tío! No sabía yo eso de que yendo para atrás El coche Volaba más Sí, está guay Mola Está chupi guay Vale A ver, quizás aquí me he motivado un poco Como me caiga aquí me rayo, ¿eh? O sea, que estamos ya llegando al final Vale, este ya Hacemos así Y ya estaría ¡Chico, pues genial! ¡Qué buena, tío! Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? ¡Ay, salta de gracia! ¡Pero salta! ¡La madre que te trajo el mundo! Vale, al menos hemos pillado el punto Dime, ya que este punto es el típico punto que nos sirve pillarlo arriba Nada Obviamente Eh, por favor, coches ¿Puedes saltar, amigo? ¿Puedes jump? ¿Puedes jampear un poco? Un simple jump Ahí está, mi niño Muy bien Va, chicos Oye, pues muy guay La zona esa Me ha gustado Está guay ¿Cuánto falta? 13 puntos y 16 Vale Vale, ok Ok Ok, ok A ver, a ver, a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No sé ¿Por qué? Pero estaba pensando que iba a pasar algo así Sinceramente Te lo prometo, tío Porque es que esto Está puesto Hay que ir un poco más lentito Esto está puesto como muy al borde de la muerte Entonces aquí tienes que tener cuidado De saltar para adelante y caerte de boca, ¿sabes? It's the problem, bro Ah, aquí Aquí de repente no quiere subir, ¿sabes? ¿Por qué? Ah, pues vete tú a saber Me entran ganas de llorar, tío Me entran ganas de lloriquear aquí en directo, tío Un poquito Te lo prometo, eh Me entran ganas aquí de hacer Y mua, 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 mamá ¿Sabes? Ahí se va a caer esta también La verdad Hay que saltar por el lado ¿Has visto? Es que está claro Hay que saltar por el lado Porque si no, no sube Porque, ah, pues no se sabe No se sabe Sube, bro ¿No voy a subir este tampoco? Ah, este tampoco tiene ganas de subirlo Vale, pues nada Subimos por aquí No hay problema, hermano Esto yo lo controlo, bro Del No te preocupes ¿Ahora tienes ganas de subir? Ahí, ahora sí que tiene ¿Va, hay que ir para algo épico? Lo vais a ver Vale, chicos, genial Ahí delante ya está la meta Vamos para allá Vámonos Abre Que todo está muy bajo Ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ese mi niño Y pues ya estaría, chicos Pues ya estaría, hermanos Subimos por aquí Subimos por aquí Subimos por aquí De rapillo por acá Pim, pam, pum Bocadillo de atún 3, 2, 1 Victoria Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejad muchos likes Si os ha molado Gran carrerita, está guay Hemos quedado segundos finalmente Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues nada, dejad muchos likes Si os sirve al canal Muy importante Seguidme por todas las redes O sea, que tenéis por aquí abajo En la descripción, Instagram, Twitter, Facebook Nos vemos en el próximo vídeo Un besito, os quiero Y no os olvidéis de visitar DaniRefShop, hermanos Adiós, adiós Tup, 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 tup